Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Las cosas que quiero conseguir no vienen del cielo corazón Tendré que lucharlas, yo sé que es así Y sé que el que lucha como yo obtiene su premio Si señor, en una lucha más no hay otro regreso Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Dime lo que quieres tú porque yo sé lo que quiero Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Yo quiero lo mío nada más y no lo de nadie acabará Y para lograrlo tendré que luchar Luchando tendré lo que tendré Ese es mi lema, escucha bien Por eso luchando no tengo problemas Yo soy un pobre candela Y no me canso Un pobre pobre candela Yo no le tengo a la vida porque soy un luchador Y por una vez sé que quiero Soy lo mejor Con pato firme y seguro Junto a mi gente de bien Luchando por mi futuro Te lo aseguro Yo que soy un luchador Además que a mi cara Yo seguiré trabajando Yo seguiré batallando Yo soy un luchador Además que a mi cara Y el que madruna con fe De Dios recibe el ayer Yo que soy un luchador Además que a mi cara Así voy paso a paso por la carretera Y no me detendré Y yo que soy un luchador Mi sueño me casaré Ahí donde yo nací Ahí donde me crié ¿Sabes cómo? Trabajando ¡Vamos! ¡Te lo digo! Si es vivir decorosamente Con el fruto de mi sudor Es tener que amor a la gente Es tener vergüenza y valor Ser honesto y ser transparente Ser humilde y ser gozador Es tener que en alta la frente Ser altista para el amor Yo soy un hombre cante de la mami Yo soy un luchador ¡Pa' mi gente! ¡Pa' ti! Yo soy un hombre cante de la mami ¡Repítelo! Yo soy un luchador Yo soy un hombre cante de la mami ¡Sí, señor! Yo soy un luchador ¡Como yo! Yo soy un hombre cante de la mami Yo soy un luchador ¡Tíralo pa' allá! Mendo la cabeza Como el colibrí Mendo la cabeza Si hay claridad Mendo la cabeza Buscando a Lelí Mendo la cabeza Busco la verdad Mendo la cabeza A ver quién está ahí Mendo la cabeza La felicidad Mendo la cabeza Pa' mí, mami Mendo la cabeza Mendo la cabeza Porque no hay razón Solo soy un come cante de la mami Que te quiere mucho Solo soy un come cante de la mami Que te quiere mucho Solo soy un come cante de la mami Que te quiere mucho Solo soy un come cante de la mami El que lucha no perece El que lucha nunca falla Luchando, 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 luchando Luchando Yo, yo lo conseguí luchando ¡Tíralo! Luchando Yo, yo lo conseguí luchando ¡Arriba, lúchala como yo! ¡Sí! Luchando Yo, yo lo conseguí luchando Seguiré luchando Yo, yo seguiré luchando Luchando Yo, yo lo conseguí luchando Las conquistas de la vida Se consiguen trabajando Luchando Yo, yo lo conseguí luchando Oye, cachupín Sigue trabajando ¡Duro! ¡Duro! Ahí nada más Yo lo conseguí luchando Gracias por ver el video.